Tiene la palabra Bolivia. Gracias, Santiago. Gracias, Canciller Cafiero. Gracias, Canciller Borrell, por permitirnos este escenario. Inicialmente, traigo el saludo de mi presidente, Luis Arce, a todos quienes participan en esta reunión, ministras, ministros, embajadores, embajadoras. Venimos a esta reunión con mucha esperanza, pero también con gran aflicción, con gran preocupación, porque se nos es difícil concebir hablar de relaciones de normalidad, en una situación no normal. Y es que en este momento podemos advertir que está en riesgo la paz misma en el mundo. Y nuestro presidente, Luis Arce, lo ha expresado en Naciones Unidas. No podemos dejar de abogar por la paz en ningún espacio, en ninguna situación. Invasiones y agresiones, situaciones que violan derechos humanos, lastimosamente han existido. Hay ejemplos tristes y dolorosos. Ahí está Palestina, ahí está la situación de Afganistán, de Siria. Pero lo que está ocurriendo en el este de Europa es diferente. Desde el corazón de Sudamérica, probablemente sin tener la información privilegiada que tiene las grandes potencias ahí en el Olimpo, vemos que está en desarrollo una conflagración hegemónica, que no hace a dos países. Es mucho más complejo lo que vemos que se está desarrollando. Y esa complejidad hace que veamos que está en riesgo la paz en el mundo e inclusive la posibilidad de la extinción de la humanidad. Porque lo que la historia nos ha enseñado es que ese tipo de conflagraciones, de disputa hegemónica, en la mayoría de los ejemplos que la historia nos muestra, han terminado en guerra. Y la humanidad no necesita ni quiere guerra. Por eso es que traemos este tema acá. Porque no podemos soslayarlo. Unos y otros dirán y argumentarán, pero lo cierto y concreto es que desde nuestra opinión debe operar, debe trabajar la diplomacia. Más que los discursos beligerantes. Este es tiempo en que los diplomáticos deberían estar construyendo puentes e imaginando salidas. Los diplomáticos deberían estar hablando hasta cansarse. Y después, aún deberían seguir hablando. Es mejor gastar palabras al infinito que sacrificar vidas humanas por la pretendida justicia de cada una de las posiciones. Abogamos, pues, por la paz. Y también queremos expresarles, quiero expresarles acá, que nos preocupa el mundo que se está viniendo, el mundo que se avizora. Algunos acogen con entusiasmo el canto de sirena de la multipolaridad. Otros en un tono más intelectual nos dicen que esa es la realidad que viene. Multipolaridad, bipolaridad. Y la verdad, aquí en Latinoamérica padecimos la última bipolaridad que existía. Estados Unidos, latón por un lado, la URSS y el pacto de Varsovia, por otro. En esos tiempos, aquí en la Latinoamérica nos creían y nos tomaban como parte de esferas de influencia. Para tomar nuestros recursos naturales, para desarrollar sus ideas económicas. Y el saldo para nosotros aquí en Latinoamérica ha sido dramático. Aquí, en esta Argentina que nos sirve de huéspedes, los muertos y desaparecidos se han contado por miles. En Chile, en mi país, Bolivia, porque en el afán de disputa hegemónica había personas en la potencia con la que compartimos el continente que construyó una doctrina de seguridad nacional y nos inventó la idea del enemigo interno. Y entonces, para preservar su seguridad, ese es su espacio vital, era legítimo que pudiéramos eliminarnos entre nosotros en una conflagración fraticida. Y ahí, no se hablaba de violación de derechos humanos, ahí se consagraron dictaduras militares por intereses. Y nos da miedo esa bipolaridad que puede llegar. Y nos da miedo esa multipolaridad. Tal vez este tipo de encuentros como el que tenemos hoy día nos ayuden a pensar y a reflexionar que más bien debiera ser el fin de las polaridades. Para que así los países, en general los pueblos, podamos vivir y desarrollar en paz. En esa bipolaridad que existió, también sometieron a Latinoamérica a la pobreza y al subdesarrollo. Porque nos han negado y nos han saboteado la posibilidad del desarrollo tecnológico. Llevamos décadas de rezago que vamos tratando de superar esforzadamente. Hoy día, Joseph, el canciller Borrell, nos daba unas pautas de la agenda de nuestro relacionamiento. Y parece ser ricas, potentes, poderosas. Hay que trabajarlas. Pero definitivamente, definitivamente, Latinoamérica, Caribe, pensamos que puede construirse, Bolivia piensa que debe construirse una relación diferente. No mirando al pasado, sino mirando al futuro. No queremos ser simplemente proveedores de materias primas. No queremos seguir esa tradición amarga que llevamos por siglos. Queremos otro tipo de relación. Tampoco queremos simplemente una relación en la que transiten con facilidad las mercancías y no los seres humanos. Queremos respeto y dignidad para nuestros migrantes. Queremos acogerlos también acá en nuestros territorios nacionales. Los esperamos con la calidez que caracteriza a nuestros pueblos para que vengan como seres humanos, para que vengan sus inversiones. Finalmente, nosotros vemos esta reunión como una gran oportunidad de repensar esa forma de relacionarnos. Que no sea como siempre, que sea diferente, que marque esta relación que tratamos de construir, la complementariedad y la reciprocidad. Y que no sea encuentro de capitales o de empresas, sino que sea encuentro de pueblos que se estrechan en un abrazo fraterno de humanidad. Gracias. 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 Gracias.